Voy a libertad de odio Conojo mi contra de dudas De la zona dos a dos Y trate sin sentimiento En libertad de fusión Para justificar y encabierto Mi poder dentro de todas mis vidas Deberto la caja de gol Para convertirme en todo lo que tú quieras Puedo satisfacer con ti Hacer todo lo que yo quisiera